Vamos a continuar, abrido para todos ustedes, el gran Alfreído, Alfreído Lizarve, ingeniero de la cumbia Estamos de aniversario mi gente ¡Así! No sopongo a recuérdense, que fue mi vida, fue mi amor Hoy me separaré, hoy si no puedo estar en su cruzín No sopongo a recuérdense, que fue mi vida, fue mi amor Porque no quiero más, ni la extraño más Hoy si paso a recuérdense, que fue mi vida, fue mi vida, fue mi vida Hoy si paso a recuérdense, que fue mi vida, fue mi vida, fue mi vida ¡Y tremendo espectáculo, mi gente! ¡Tremendo sabor! ¡Arriba Navanitos! ¡La broma en San José! ¡Ringo Guácar la broma! Porque la quiero más, lo extraño más, es imposible, por mi grande Porque la quiero más, lo extraño más, es imposible, por mi grande Arriba mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, y como se baila Baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente Baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente Baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice mi gente, baila mi cuya, arriba la palita como dice Quiero un camino para amar, que el sol te regala el corazón Te quiero por ti, esto es lo mejor que me quedé Quiero un camino para amar, que el sol te regala el corazón Te quiero por ti, esto es lo mejor que me quedé No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte mi boquita de me desayunar No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte mi boquita de me desayunar Y seguimos con la copia, ese charabá Y que bailes, ese charabá Arriba la panita mi gente Y las solteritas, las solteritas, las solteritas Arriba el sabor, culita Ese culita que baile culita Salud, salud El sogar rico Y que se siente el ambiente señores El ingeniero de la cumbia Un sabor cumbia con sentimiento Estamos de aniversario, siete años Siete años Con toda la gente de la isla, la gente de las islas, cincuenta y dos Vamos Y que bailes, que goce Armandito Coronel Hay a producciones Así Uy, que buena Chabelita ¿Dónde está el cantinero, cantinero mayor? Vamos a ir de Yoni La familia alrededor, sus ancienas, cazón y dos Vamos a ir de Yoni Para toda la familia alrededor, sus ancianos, cazón y dos Tal vez, me estés llorando igual que yo Tal vez, me olvidaste por un rango Pero yo, me olvidaba de los rango No, 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 no Pero yo, me olvidaba de los rango No, 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 no ¡Eso! ¡Ese curita! ¡Mamí, Leo! ¡Rar! ¡Eso, baby! Así como, a noche Tal vez Que yo no tomo En la habitación Tal vez Y al que olvidas De todo tu amor Pero yo No puedo no No puedo no No puedo no Pero yo No puedo olvidar De todo tu amor No puedo no No olvidaré de mi amor No olvidaré de mi amor No olvidaré de mi amor ¡Eso que rico! ¡Y que siga la cumbia! ¡Cabelita! ¡Goza, goza, goza! La familia Barreto Ahí está Judita Abraza a Judit Y la familia Barreto ¿Cómo dice? Y la promo La promo San José La promo de San José Ahí lo vamos San Rico San José Y la gente de Huáscar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eso que bueno! ¡Vamos, Chani! ¡Eso que rico! ¡Así se baila y se goza! ¡Cumbia! ¡Wow! ¡Tú va! ¡Eso que rico! ¡Y que sabor! ¡Barbondito para el aire! ¡Allá! ¡Producciones! ¡Con sabor! ¡Eso escharapa! ¡Ese escharapa! Un poco, un poco, ¿qué crees que sin mí? Si no tocas el dolor hasta mi vida Un poco, un poco de sed ¿Qué le dijo la gente que tú no se ve? ¿Y cómo dice él? ¿Cómo dice? ¿Cómo pasa, Pilar? ¿Cómo pasa, Bailana? Un poco, un poco, ¿qué crees que sin mí? Si no tocas el dolor hasta mi vida Un poco, un poco, un poco de sed ¿Qué le dijo la gente que tú no se ve? Acazú no me pides, 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 no me pides Y piensa que no te vayas en la realidad Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco Y esta tienda de la tienda de la verdad ¡Ay, cómo dice! Solita, señor, señor ¿Cómo dice? ¡Ay, cómo dice, cómo dice! ¡Alta! ¡Esa! ¡Y que baile, y que baile el salapa! ¡Vamos, salapa! ¡Ay, ay, ay! ¡Taca el salapa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Díselo! ¡Arriba, mi gente! ¡A la Yudín, salud! ¡Sí, sí, sí! ¡Promoción, promoción, salud! ¡Promoción, salud! ¡Ese culita, salud! ¡El ingeniero tiene sed! ¡Oh! ¡Tame, tame, tame! ¡Díselo! ¡Se absoluio, se absoluio! ¡Oh! Tristeza y de gracias Que no me duele importar Porque me pasó Extraño a tu lado Diría, ¿por qué estará? Ya me ha dado Como escucha y cantando Y no me doyé Y así no hay la iglesia De la cincuenta y dos ¡Oy! ¡Ya era! ¡Oy! Si te encuentras sola No llores mal Recuerda que te espero Solo aquí Solo estoy Solo por ti Si te encuentras sola No llores mal Recuerda que te espero Solo aquí Solo estoy Solo por ti Y así no hay la iglesia Y así no hay la iglesia Los positivos De la cincuenta y dos ¡Jurita! ¡Jurcito! ¡Jurita! ¡Vamos a la curva! ¡Y como dice! Tranquilas, tranquilas Y que siga la cumbia Que sigue en sabor Arriba, 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 arriba Arriba el ambiente Ahí, tranquilos, tranquilos Ahí, tranquilos Ahí, tranquilos Ahí, tranquilos, tranquilos Ahí va con la cumbia Continuamos, ah Y continuamos con las canciones Para que mi público Siga disfrutando En esta tremenda noche Y que baile, que goce Que baile, que goce ¡Zamper! Hoy, como dice Tranquilo, tranquilo Todo porque Habita su pepino ¡Jurita! ¡Y díselo! ¡Jurita! 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 La vida es así Yo siempre creí Amor Nunca me quisiste Tan solo jugaste Con mi corazón Amor Quisiera que vuelvas En mi corazón Solo es para ti Y que rico Como se baila Mi gente Y que sigan las canciones La gente La promo ¡Eso me voy! Y que goce Mi gente La promo Rico San José Y que siga la cumpia Séptimo aniversario Séptimo aniversario Genero de la cumpia Y su cumpia Con sentimiento Armandito Coronel ¡Vaya! Corrupciones Y que tal noche Caramba que tal noche Definitivamente